¿Qué es el final del día? Con el ánimo pesado. Por eso es de una sabiduría humana y también religiosa que el final del día sea un momento con tres grandes actitudes. Primero, agradecer a esas visitas donde Dios se me hizo presente en detalles, en personas, en circunstancias a lo largo de este día. Segundo, poder ofrecer nuestro esfuerzo por hacer un mundo mejor, nuestros cansancios, nuestros dolores, nuestras frustraciones, las regalamos al Señor y a la Virgen. Y por último, consagrar el tiempo que viene a la confianza que si Dios nos toma de la mano, si el Señor nos toma de la mano y la Virgen nos cobija, el tiempo que viene será mejor. Que en ese sentido te acompañe especialmente al final del día, en esta pequeña oración de la noche que te da otro ambiente, el Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la Virgen así te acompañe a lo largo de todo el día que se abre. Que Dios te acompañe y te bendiga.